Esto quería ver una cosa. Miren esto. ¿Vieron esto? ¿Vieron esto? No entraron a chorir a todos. Todos los choriraron. No sé qué vamos a hacer, amor. Teníamos los platos ahorrados para nuestro terreno, todo. No lo puedo creer, loco. Creer. Crea, así nos dejaron esta puerta. No lo puedo creer. Teníamos todo para nuestra hija, nuestra familia. Se armó porque dicen que es mentira. Claro. Vamos a seguir investigando esto un poquito más. Gente, hago este video porque te juro que estoy cansada. Estoy cansada de todos los comentarios. Que nos dicen esto, que nos dicen aquello. Ahora nos sale un viaje que nos van a regalar. O Ferbú, allá, a Man del Plátano. Yo veo el lagrimeo, lo veo un llanto bien. No, yo le creo, Nasi. Igual, este video es viejo. Es como para comparar el llanto este, que suele ser real, con el antes. Ah, este no es. Este es el lagrimeo. ¿Ya te ves lo que dice el chabón? Fíjate lo que puso en el Twitter. Ah, me duele el alma pero tengo que decir que tengo un mal presentimiento cuando robo acá mi delmoneda. Parece muy actual en comparación a ese video que llora de verdad. Y acá no se le corrió el maquillaje. Yo le creo igual, eh. Salimos a comprar la comida. Demoramos una hora porque dimos una vuelta. Cuando volvimos, entro. Apenas entramos vi esa cartera tirada. Yo viajé a la casa toda limpia y vinimos a la pieza. Nos rompieron las dos puertas. Gente, no sabemos qué hacer. No, es sin palabras esto porque tenemos un sueño programado. Compraron nuestra casa porque trabajamos día a día. En redes vendemos ropa. Hacemos todo, gente, de verdad. No es que estamos en la mala ni nada. Y bueno. No entiendo, gente. Hoy nos tocó que nos roben. Y, o sea, sabían tres personas de la plata que teníamos ahorrada. Nosotros les contamos porque eran personas de confianza. Y vinieron directamente a esa caja, o sea. Nos robaron la plata, mi amor. A ver, vamos a un punto. Podés llegar a contar cuánta plata tenés ahorrada, que es raro. Nunca le conté a nadie yo cuánta plata tengo ahorrada. O sea, no ando por ahí diciendo que tengo 600 mil dólares ahorrados. Y menos que menos voy a decir que están en el tercer cajón de placar. Y, pero, mirá. Yo te lo digo con un poquito capaz de conocimiento de causa porque mi novia es fanática de estos TikTok. Y la hacía hace una banda. Ok, a ver. Y como que ella siempre mostró todo de Cami. O sea, Cami siempre mostró cómo arrancó en su negocio. Y siempre mostró todo, ¿me entendés? Yo la rebanco porque ella siempre fue re transparente. No creo que está. Además, no tiene la necesidad para mí. Como que no tenía nada. Y ahora para mí tiene un montón. Porque tiene una casa. Tiene una hija que está re bien. Tiene su negocio. La avaricia, la avaricia, la avaricia. Y yo te entiendo. Te lleva a cosas. Amigo, a mi viejo le entraron dos veces a la casa. Le robaron la indemnización de 23 años de laburo y no se puso a hacer un TikTok. Bueno, pero ella es TikTok, amigo. ¿Qué tiene que ver? Es muy distinto. Muy distinto. Vamos a poner los dos puntos. Yo la verdad que por ahora le creo. Por ahora le creo. Otra cosa es que, a ver, ¿qué dicen? Ponelo en el barco, hermana. ¿Cómo le vas a contar? Pero, chico. No, banco no. Ellos no tuvieron la educación que por ahí tuvimos nosotros. En serio, y no lo estoy denigrando, no estoy diciendo nada. Ellos tienen otra realidad a la nuestra. Total, total, totalmente. Por ahí lo dijeron porque ellos son así. Se tratan de confianza. Claro, yo no ando diciéndola, digamos, donde tengo... O sea, yo no tengo la plata en el banco. La tengo en el tercer cajón. Posta les digo, boludo. Regalito le vamos a hacer la pregunta. Bueno, amor, no nos preocupemos, papá. Porque, mira, no se le transmitimos todo el acuerdo. Gente, la verdad que no sé qué decirle. No lo puedo creer, gente. Miren, así sigue mi casa. Aparte, imagínense. Yo, si Dios quiere, iba a abrir un local. Todo me había comprado un telé. Ni siquiera el telé se llevaron. Vinieron directamente a esa caja que era donde teníamos guardada plata. Lo que me da ruido es... Y en esa mamadera, ¿se acuerdan que estábamos ahorrando todos sencillos? Una vez les mostré... ¿Qué te da ruido? Ahora estoy viendo, no la había visto. ¿Qué? Sí, porque no le chorearon nada más que la plata, ¿viste? Claro, raro. Si fueron exclusivamente a buscar la plata y no echen otra cosa, ¿por qué le revolvieron todo? Para encontrar la plata. Ya sabían dónde estaba. Claro, lo que me preocupa es que la caja ni siquiera la bajaron de ahí arriba. Está ahí la caja. Sí. Yo la... O sea, sigue ahí arriba. La caja quedó donde teníamos guardada plata. Y en esa mamadera... Pero la volvés a dejar. Vos decís que el chorro saca la plata ahí. Por la duda la deja en su lugar. Un par de tiempo guardando una caja vacía arriba del placar. Sí, yo que una vez les mostré que teníamos una bolsa con todo sencillo. Estaba todo ahí, también se lo llevaron. No se llevaron nada de valor, gente. Miren. Habíamos ido a comprar la comida para comer, loco. Acá está la compu. Ni siquiera la computadora se llevaron así. Me dejaron la puerta. Está bien forzada la puerta. La puerta es muy... O sea, me da mucha veracidad la puerta. La puerta es muy, muy fácil de abrir. Muy fácil de abrir. Ustedes ya dicen que se van a poner a romper su propia puerta para armar un TikTok. A ver, y si la vas a hacer, hazela bien. Es y... A ver. Esto le pego en una patada abajo, amor. No lo puedo creer. Basta, amor. No llores. No te pongas mal. Pero mi amor, no te pongas mal. Ahora, no te pongas mal. Ay, reventaron todo. ¿Dijeron cuánta plata era, chicos? Así que bueno, gente. Creo que dijeron algo de 11 millones. 10 palos. 40 lucas verdes. No, mirá, boludo, 26. Es guita, eh. O sea, ahorraron mucha plata en tan poco tiempo, ¿no? Como facturaron, eh. Mamá. ¿Tanto? Pero no, no. ¿Por qué no tienen esa plata? Boludo, Posta tiene una banda de visualizaciones en TikTok. Eso es Posta. Tiene una banda. Sí. Y los negocios para mí salen. Sí, sí. Y ven la ropa. Sí, o sea. O estás pegada ahí, en el sentido. Ok. Vamos. Seguimos descartando. O sea, puede ser, sí. Es verdad. Puede ser, boludo. Sabemos tampoco. A ver, tampoco es que le encontraron 100 millones de dólares. Vamos a otra duda. A mí me pone mal algo. Me pone mal algo, pero bueno, es a lo que te metés haciendo pública tu vida. Me pone mal el hecho de que, por ahí, o sea, probablemente el robo sea en serio y que todos se estén cuestionando. Debe ser horrible. Si te pasó en serio, si en serio te robaron y todos te están diciendo, yo, eso era mentira, no sé qué. Debe ser asquerosamente horrible realmente. Pero bueno, uno se expone a eso al hacer todo público. Es lo que hay. Y aparte, en este momento, yo tengo entendido que están pidiendo plata. Están pidiendo plata. Para que te den la plata, hay que tener en claro, hay que tener en claro si es verdad o es mentira todo esto. Pongamos otra duda en cuestión. 26 lucas verdes todas juntas en una caja es raro. Es un montón de guita. En una caja arriba de un placar es raro. Te tiene que estar entrando mucha guita en efectivo. A que no podés sacarlo del banco. Aparte, las 26 lucas verdes efectivas ahí y todas. Siempre al banco. No, por ahí no al banco. Pero bueno, un vaina. No, pero el Moneda dijo que lo había ido a sacar del banco justo hace, creo que ese mismo día o algo así o no. Ah, ¿sí? Sí. A ver, en el chat, ¿qué dice? Pedís plata raro. Mirá los de Windingo. No pidieron nada. Es un punto interesante el que planteás. Pero son distintas clases de personas. Acá llega lo raro. No, no, no quiero que pongan algo de esto. Ahora van a pasar, Lia. No, no, no queremos nada, gente. ¿Saben qué? Aparte, miren, todo ese sillón es toda plata que yo invertí en ropa. Ahora vamos a empezar a vender, amor. Y vamos a empezar, mi amor. ¿Sabes qué, mi vida? Tenemos que estar unidos los tres. Yo te fería, amor, porque no les pasó nada a nosotros. Claro, eso hay que pensar, amor. Porque mirá si hubiesen venido con un... Ahí digo, ¿la ropa no se la llevaron? No, entiendo. ¿De qué se van a llevar bolsa de ropa? ¿La van a tener en derecho? No, está bien. Está bien. Eso está bien. Aparte, si sabés que hay 26 lucas verdes en una caja, vas a la caja, te llevan la 26 lucas verde y no te la jugás a nada de más. Me salí con la 26 lucita verde en el bolsillo. Calladito, no estás con una tele por la calle. No es incómodo. O sea, estás sola. ¿Una tele cuánto puede salir? Claro, 400 dólares sale una tele. Claro. Cami y el Moneda están en vivo en este momento y siguen sin creer un carajo. Están como muy repetitivos con las cosas y tratando de atar cabos sueltos de la versión que vieron. Raro tanta justificación de un simple robo. Un simple robo no fue de negro. Otra cosa, grabó ni bien, llegaron a la casa y vieron todo. Después grabaron otro video y ahora está haciendo un vivo. Documentó absolutamente todo el robo. Menos cuando fue la policía o cuando fueron a hacer la denuncia. Ojo a los puntos que está planteando este lobo. Yo vi un video de Cami como escrachando a un chabón en una comisaría. Una de las que le robo subió... Ah, ¿sí? Sí, ¿no lo viste vos? No. Chat, ¿lo vieron ustedes? A que le muestran la cara del supuestamente el amigo, el chorío, que está en la comisaría. Una de las que le robo subió una historia. Camila está publicando falsedad donde me acusa de cometer un delito que nunca he cometido. Procederé a accionar legalmente en los términos que la ley que permite. Y bueno, que lo hagamos. Ellos son los únicos que sabían de la plata. Ellos sabían de la caja, todo. Si no, nosotros no estamos haciendo nada malo. En todo caso, acá fueron ellos que nos chorearon. Che, qué pedá que está, boludo. 60k de videos. Sí, amigo, por eso te diría. Nasi. No es moco de pavo. ¿Qué? Es ahora el cine. Claro, qué casualidad. Hay mucha mafia detrás de todo esto. A las 10 de la noche y a las 10 nos robaron. Y nosotros salimos. Ok. Está mucho cabo suelto. Es raro, es raro. No sé, me vine con una idea de que no, de que yo le quería, pero la verdad es que me voy con una espina. Me voy con una duda. ¿No hay más data chat? Tranquila. Acá está, acá está en la comisaría, guacho. Sí, eso es comisaría, querido. Graben ustedes, gente, del otro lado, por favor, porque estoy segura que ahora va a venir este hombre con abogados y todo y me van a hacer cuartel vivo. Estoy mala, amor, vení conmigo. No puedo creer. ¿Por qué nos hicieron esto? ¿Por qué nos hicieron esto, amor? Nosotros fuimos tan buenos, le prensamos plata. ¿Por qué nos hicieron esto? Tenemos la mitad de la pepa toda, ¿por qué le hicieron esto? Qué malos que son. A ver, a ver, tengo acá declaraciones. Coco, a ellos dos los invitaron al cine a la hora que les robaron. Solo los que sabían de la plata le invitaron. Ah, eso lo sabías. ¿Pero no me habían ido a comprar? Amigo, no, 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 no. No, es así. Vos sabés que el amigo, el amigo que supuestamente Moneda le había contado donde estaba la plata, que le pidió también plata al Moneda, le pidió plata al Moneda para abrir una heladería, para invertir en una heladería. Uy, sí. Y también, esto es pota, y también ese mismo tipo lo invitó a la noche al cine, a las 10 de la noche, y a las 10 de la noche lo chorrearon. Y ahí se ha dejado. Eso es raro. Y eso es muy... Pero puede ser toda una conspiración de todos. Para tomarle plata a la gente. Y sí, pero ya creo que... ¿No te parece si estás yendo muy a la mierda por un tema que puede ser inventado? Por eso, eso es lo que me parece. Que es muy... Es que es muy a la mierda, es mucha plata. Claro. No es un chisme. No, sí es. Como el que te hace... El que te clava Sherry Mua. Claro. Nosotros vamos rebuena con ella. Esto no pasa por pelotas o por comer a vosotros. No sé qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa un adoro tan ahí con ese chico? Qué malos que fueron, amor. Es más que claro. Ay, me da esta ternura igual, boludo. Sí, es mío, es obvio. ¿Me da esta? Pensá que son... Es que son... A ver, es el perfil perfecto para que todo el país le done. ¿No entendés? Sí. Literalmente hablando. Sí. Y sin escrúpulos. Si esta movida es en serio, se pueden hacer desde cero. Mostraron desde cero cómo no tenían nada y hicieron su casa. Mirá, tienen cuatro palos de me gusta, boludo. Cien pesos por cada me gusta y son millonarios. ¿Qué fueron ellos? Sí, es que es un pulazo. ¿Por qué nos van a invitar al cine a la hora que nos robaron? ¿Por qué hace tres días fue a casa proponiendo un negocio de plata? ¿Por qué nos pidió plata presta a nosotros si facturan 22 millones al mes? ¿Por qué? Ellos querían ver dónde teníamos la plata cuando íbamos con la caja. Ah, Sierra por todo lado. Ya. Está todo planeado esto. Y acá todo queda en la nada. Nosotros vamos a salir adelante como sea, pero esto no quiere decir que esté bien. No está bien lo que hicieron. Porque nosotros seríamos capaces de robarle a alguien. Para que se roban a nosotros. Pasalia, Cami, yo te dono. Pásalia, yo te creo. Pasalia. Conocimos a esta gente y nos caieron bien. Y nos chorrearon. Pasalia, yo elijo creer, boludo. Al final me quiebra un toque. Elijo creer, Santi. Yo estoy de allá, eh. Sí, sí, sí. Ya está. ¿Cómo factura 22 palos al mes? Y igual 22 palos al mes facturar es distinto a tenerlos en el pasillo. Muy distinto. Elijo jole. ¡Suscríbete!